Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el limbo porque se bota Y yo pues llego aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tu estita, nalga y tu estita Ya tienes 18 entonces estás en ley Quiere acamparle entre montañas de calle Y que librete de lo que sí está Estamos en el campo para nosotros Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la alma colora Me tiene su ando frío No quiero mirar más nada Y se le marca el que apartó a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te guardo el silencio y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a dar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero con ti que me jodan a su milla siena Y es que no se quita ya que pensando Porque no me voy ya de vez en cuando Empezamos tú y yo te estoy creando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachita Me tiende el limbo porque se bota Y yo pues llego aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Y rebotan, 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 rebotan Y se buri rebotan, rebotan, rebotan Y se me voy a dar claro mami, no es pa' que me lo entiendas